Cimarron Cabalgando siempre va Porque tiene su figura Cimarron que siempre va Cimarron 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 En la lladura Cabalgando Siempre va Porque tiene su figura Cimarron Que siempre va Macho de Cimarrón Macho de Cimarrón Contra viento y marea Cabalga en su caballo Contra viento y ventarrón, ventarrón Y dice Macho de Cimarrón Macho de Cimarrón Macho de Cimarrón Cabalgando en la llanura Cimaca, Cimaca, Cimarrón La, 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 la Música 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 Música